Sí, ocurre muy a menudo, porque cada género utiliza herramientas diferentes para provocar, y cuando hablo de provocar es para provocar sentimientos en la audiencia, en el oyente, y cada cual usa recursos muy diferentes, recursos musicales y recursos técnicos incluso, cuando lo vemos desde el punto de vista como ingeniero, como productor o como arreglista, o como otros aspectos del campo de la producción, y cualquiera de esas experiencias, de hecho, pueden ser aplicadas a cualquier otro género, y a veces el trabajar en otro género muy diferente te sirve de recordatorio de qué herramientas puedes llegar a tener, o incluso te puede ayudar a modificar esas herramientas que tú ya conoces de una manera diferente y utilizarlas de una manera diferente. Una técnica que utilizaste en una grabación de ópera la puedes aplicar en una grabación con un grupo de rock. Es que realmente cuando hablamos de sensibilidad y de provocación y de sentimientos, no hablamos de cosas diferentes, son un único sentimiento, son una única sensación, pero en géneros diferentes.